El desarrollo de los servicios públicos es el desarrollo de la gente. Crece la calidad del servicio, crece la calidad de vida de la gente. Y así más y más herramientas darán más y más oportunidades en salud, en cultura, en limpieza. Lista 106. Álvaro Villar, Intendente. Renová el Frente. Transformá Montevideo.